¿Mi ex? ¿Te decís que el dardo? Dardo venenoso. No sé. Que no se te acerque a vos. Que no se te acerque porque te juro, esta vez lo mato. Te juro que lo mato. Negro, ahora tranquilo, está bien, tranquilo. ¿Qué pasó, Negro? ¿Qué pasó? Me dio una paliza, Marisol. El Negro tiene que estar solo, Marisol. Mejor lo dejamos solo, vamos. ¿Vos no me vas a decir a mí lo que tengo que hacer? Te traje este calmante. Pero ese no sirve, nena. Sí sirve Marisol. Es una porquería el tuyo, por favor, no lo vas a comparar con el que traje yo. Vení, tomate esto, Negro. No me voy a drogar mucho con eso, no. No, no, no.